¡Pepa! ¡Pepa! Soy Pepa la Cerdita Este cerdito es mi hermanito George Ella es mamá cerdita Y él es papá cerdito ¡Pepa! Hoy es noche buena ¿Quién quiere ir a ver a Papá Noel? ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! No, es acá nomás ¡Pero si Papá Noel vive ahí! ¡Papi! Por suerte, él entrega regalos en el paseo navideño Facu y Vicky vienen al paseo navideño ¡Hola chicos! ¡Tú van al trencito de los bende! ¡Vamos a la casa de Papá Noel! Martu, ¿y vos qué le vas a pedir a Papá Noel? Ni puta idea ¿Y vos qué le vas a pedir? Yo voy a pedir una muñeca Valentina que hablas y repite todo lo que decís ¡Yo también! ¿Y cómo hace Papá Noel para acordarse de lo que queremos? Y lo nota Me imagino que el trineo debe ser re rápido para entregar todos los regalos Es un re trineo Papá Noel es re viejo Tiene como cien y es re bueno ¡Ah! ¡Re viejo como la manchorota! La casa de Papá Noel ¡Ciao! ¡Jo jo jo! ¡Hola chicos! ¡Hola Papá Noel! ¿Se portaron bien? Sí ¿Hicieron sus camas y borrieron? Sí ¿Y vos? ¡Obvio! Ahora vengan y díganme qué quieren para Navidad ¡Yo quiero un velociraptor! ¡Yo una mascota! ¡Un celular! ¡Una remera! ¡Por favor! ¡Hotwins! ¡Brrrr! ¡Yo una pelota saltarina! ¡Voy, voy! ¡Ya quiero un avioncito! ¡Un avioncito! Pero de juguete no, eh De verdad uno que tenga muchos pasajeros y que yo lo pueda manejar ¡Jo jo! ¡Vamos a ver si tengo! ¿Quién sigue? ¡Nosotras! ¡Jo jo! ¿Cómo te llamás, linda? Yo me llamo Vicky y ya los conocíamos ¡Jo jo! ¡Qué bueno que te veo de nuevo! ¿Qué te gustaría que yo te traiga? ¿Quiere la muñeca Valentina de la propaganda? Que vos hablas y repite todo lo que vos decís Este... Yo también, Porfi ¡Listo! Pero vos sabés de dónde soy, ¿no? ¡Jo jo! ¡Obvio! ¿Y vos matás, chicos? ¡Jo jo! ¡No! ¡Qué pavada! ¡Te lo dije, Vicky! ¡Chao, Papá Noel! ¡No olviden dejarme un pedacito de torta y... ¡Y un jugo! ¡Ya sabemos! ¡Y las zanahorias para los renos! ¡Jo jo! ¡Obvio! ¡No! 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 ¡Poli! ¡Casi es Navidad! ¡Ajá! Y les voy a pedir algo especial Empiecen a batir la masa y pidan un deseo ¡Quiero un Hot Wheels! ¡Cállate, estúpido! Perfecto ¡Estoy levando la torta y el jugo para Papá Noel! Y las zanahorias para los renos Oh, ¿y ahora quién es? Si sos vos, Martita, ¡ ¡no pasés! Feliz Navidad, che Acá dormía cuando yo era jovencita Papá Noel sabe dónde vive Poli, ¿no, mami? Obvio, estuvo muchas veces acá Ahora sí, buenas noches, chicos Gracias por ver el video